Entramos con unos funcionarios de la Secretaría del Trabajo, nos reunimos con Fernando Serrano de Relaciones Interinstitucionales, Roberto Dorsales, Director de Atención a Conflictos Colectivos, y con Raúl Vergara Mireles, todos de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, les planteamos nuestras inconformidades por las irregularidades que vimos en el proceso de legitimación del contrato de APAUNAM. Y llegamos a tres acuerdos. Primero, manifestamos nuestra intención de reunirnos con la Secretaría del Trabajo, con la Alcalde, María Luisa Alcalde. Nos dijeron que se lo van a transmitir y vamos a quedar en contacto para una siguiente reunión. Segundo punto, manifestamos todas nuestras inconformidades del proceso de legitimación, desde el momento en que se convocó, con todas las irregularidades que ya hemos demostrado, en donde no hubo la suficiente publicidad, en el proceso de la votación, en donde hubo una serie de irregularidades en el padrón, con las casillas, etc. Y sobre todo, con el proceso al momento de hacer el conteo, en donde las urnas no se contaron ese mismo día, ni se instalaron las sábanas de las votaciones, sino que se concentraron todas en APAUNAM. Después, el día del conteo tampoco fue completamente público. Los observadores tuvimos que estar a cierta distancia. Y finalmente, con que se tardaron una semana en dar el resultado por parte de APAUNAM. Y además, también manifestamos que la votación no fue el 50% más uno, sino que nada más fue alrededor del 25% y eso no es suficiente para darle la legitimación. Entonces, bueno, manifestamos todas estas irregularidades, mismas que se están metiendo al centro federal para que se invalide esta votación. Y bueno, ese es el segundo punto. Y las vamos a mandar, que vamos a estar en contacto. Y ellos dijeron que van a estar al pendiente para validar o no el proceso ya en los centros federales de conciliación. Bueno, ese es el... en síntesis, pero no sé si ustedes quisieran complementar. Sí, podemos complementar. Compañeros, es muy importante que esta petición que ya hacemos directa a la Secretaría de Trabajo para Audiencia va a ser con representantes de las diferentes sedes y centros de trabajo de la UNAM. Ese es el punto número uno. También vamos a elaborar una ficha muy sucinta de todas, de cuatro peticiones, de cuatro demandas que hacemos como este frente de académicos. En primer lugar está el asunto de la no validez de un proceso que de acuerdo a la legislación no cumplió o no se está cumpliendo con el 50% más uno. También es importante que estas inconformidades que se van a presentar, como lo dijo el compañero, tanto en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se les va a marcar copia a la Secretaría de Trabajo porque es garante de los derechos de los trabajadores. Entonces, directamente se comprometió el licenciado Raúl Vergara, quien es director de la División de Estrategia Institucional de esta Secretaría del Trabajo, se comprometió a entregar directamente a la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, nuestra ficha, que sintetice nuestras demandas y esta cita que vamos a tener los profesores, los académicos unidos. ¿Alguien más? Bueno, en realidad, yo creo que sí convencimos a estos funcionarios de que efectivamente habían sucedido todas esas anomalías en este proceso, como muy bien lo sintetizó el profesor Coel, la verdad que está muy bien, la participación de la maestra Pilar, de la maestra Dora, de toda la comisión estuvo muy acertada, digamos en lo general y en lo particular. Entonces, efectivamente, una vez que se le ponga en conocimiento esta síntesis, esta ficha técnica a estos funcionarios, ellos se comprometieron a inmediatamente ponerla en el escritorio de la Secretaría del Trabajo y ya programar la fecha de audiencia con ella. Y bueno, pues ojalá sea así, porque si no, pues entonces se ocuparía de alguna otra medida, que ya las asambleas de académicos, de profesores decidirían. Ahora, una cosa que sí es muy clara, es de que como apenas ayer se sube, ayer fue el último acto de la consulta interna, ¿verdad? Son cinco días hábiles, hoy está ocurriendo el primer día, porque ahorita releímos el protocolo y las inconformidades son desde que se emite la consulta hasta cinco días después del último acto de la misma. Y el último acto de la misma fue ayer, por lo tanto tenemos, ¿hoy qué día es? 8. 8. Miércoles, tenemos miércoles, hoy, jueves, viernes, martes, lunes y martes. Tenemos de hoy hasta el martes para, por favor, afinar bien la puntería de las inconformidades y demostrar todas las irregularidades, los que no lo hayan hecho, cuando menos los observadores darle elementos a los profesores para que se sustenten mismos las inconformidades. Y de entrada, sí, todas las inconformidades que ya tenemos, a la hora de hacer como una especie de erosier, de antología, es decir, por esos motivos ya está en el centro este cúmulo de inconformidades, ¿verdad? Y bueno, las que no se argumentaron estas cosas nuevas, que son de ayer para acá, pues estas nuevas incorporan, no solamente desde esto último, sino que una vez pueden hacer una acumulación de agravios desde la convocatoria hasta acá, hasta ayer, ¿no? Y es importante que todas las inconformidades, como en algunos casos no hubo oportunidad de tener documentos, es decir, fotografías, grabaciones o videos, claramente expongamos que no se nos permitió, a pesar de ser un conteo, a pesar de que el conteo y el escrutinio debieron haber sido públicos y de esto ya está enterada la Secretaría del Trabajo. Entonces, van a tomar en consideración todas las inconformidades que no me lo permitieron, lo puedan hacer, compañeros. Gracias. Entonces, dos cosas, se marca copia a la Secretaría del Trabajo, esa es una. Dos, desde que se emite la convocatoria, si hay correos, por ejemplo, de presión de, si no votan al sí, es que... Sí, todas las cartas de vacaciones. Todo eso también, como captura de pantalla. Hay que hacer, sobre todo, hay que, las inconformidades, hay que meterlas las que nos lleven a invalidar. O sea, están bien todos los detalles, pero más las que nos lleven a invalidar. Por eso, no se hizo el escrutinio, el 27, el 28, no sé, en el sitio, en el lugar, ¿verdad? Menos se colocaron las actas de escrutinio y voto en el lugar, ¿verdad? El personal de verificación avaló que se llevara las urnas en la Pautama a su local sindical, ¿verdad? Inclusive, todos llegamos a local sindical y aparentemente estaban cerradas en el auditorio, pero siguieron llegando urnas de todas las escuelas foráneas, ahí lo perpetramos, ¿verdad? Y sobre todo, el 2 de marzo es como el clave. Ahí no fue público ni transparente, ni dio certeza, ni dio legalidad, porque simplemente, o sea, lo hicieron a 15 metros de distancia de los observadores electorales y de los académicos que estaban ahí. O sea, se trastocó todos los principios de este tipo de consultas. Hay que hacer en cambio en eso, porque luego, muy denso el escrito aburre y no lo leen. Hay que ir al grano, al grano. Se requiere afinar bien la putería, tanto en las inconformidades como en los informes de los observadores. Los observadores, efectivamente, son hueva plena porque estuvieron ahí, y además están acreditados, su informe va a tener pleno valor. Entonces hay que darle una revisada a los requisitos de los informes para el efecto de que se armen bien los, si están incompletos los informes, hay que presentarlos más, ¿no? De los que falten, ¿no? Incluso hasta se pueden meter alcances, pues. Los que ya hayan metido inconformidades, exacto, los que ya hayan metido inconformidades e informes, se pueden meter alcances a su inconformidad. Es decir, si ve que está débil acá, que no está bien sustentada, ¿verdad? El inconforme o el observador, pues dice, ah, adiciono a mi inconformidad, a mi informidad, tales pruebas, tales hechos, y igual el observador. Adiciono a mi informe que presenté vía correo electrónico, este, ta, 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 ta. De alguna manera de que le lluevan a la autoridad registrada, no tenga otra más que invalidar. El hecho de que no hayan presentado los parciales en cada dependencia. Esa es causa, esa es causa. Es causa para... Que resulta que el INE ya es más democrático que la universidad. Exacto, exacto. Y eso es lo que despedimos, que en la siguiente consulta, porque va a haber otra, nos insistimos en eso y que consiguieron de alguna manera los funcionarios, va a haber una segunda vuelta, obviamente debe estar superfiscalizada. Y ahí planteamos directamente que estuviera el INE, ¿no? Y bueno, otros organismos como la OIT, o la Comisión de Libertad Sindical, y alguna subjetiva que tenga que ver con la democracia en México, cosas de ese tipo. Cosas que por la premura no hubo chance, ahora sí tenemos... Ahora sí que tenemos como que... Una vez tomando esto, ahora sí va a haber una verdadera fiesta de democracia en la UNAM. Compañeros, las últimas palabras, por favor. Por favor, no tengan temor a represalias y demás, porque esto es una situación de miles de profesores que votaron por el no. O sea, no somos 10, no somos 100, no somos 500, somos miles de profesores los que no estamos de acuerdo con las condiciones en las que actualmente estamos laborando. Hay mucha precariedad y además nosotros lo hacemos como académicos por el bien de toda la universidad y particularmente de los estudiantes. Entonces, entre más seamos, es mejor, compañeros. Y es la única oportunidad. Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Bueno, compañeros, pues finalizamos esta transmisión con este informe de la comisión que entró desde la Secretaría del Trabajo.